Pasamos ahora a la presentación de este número 34 de la REIM, que es un número monográfico que ha sido editado bajo la dirección atenta de Laura Feliu y de Josep Luis Mateo Dieste, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con un título bastante provocador y que creo que realmente es un acierto dado el contenido de los artículos que lo componen, de Anual al Jirac, un estudio de los ciclos de movilización social en el RIF. Laura, Josep Luis, ¿cómo queráis organizaros esta primera parte de la presentación? Muy bien, pues muchas gracias Ana, en nombre tanto de Josep Luis y el mío como coordinadores del monográfico, porque hemos encontrado en la REIM como siempre una disposición para la publicación de los estudios académicos sobre el tema y en este sentido pues hay que valorar mucho y estamos muy contentos de poder estrenar este nuevo ciclo, hablando de ciclos, ciclo de presentaciones de la REIM, que esperamos que dure muchos años, pero realmente hacéis un trabajo muy importante para aquí, para la Academia Española y también para la proyección internacional, o sea que muchas gracias la verdad. Y bueno, el monográfico, yo voy a explicar un poco más pues lo que es la, cómo se marca pues en unos proyectos de investigación de IMASD, financiados por el ministerio, que están llevados a cabo por el grupo Transmena, bueno, es un grupo IRMENA y los proyectos pues llevan pues esta, luego de Transmena, que el monográfico este es el resultado, está a caballo entre dos de estos proyectos, uno que está dedicado al análisis de las revueltas populares en el Mediterráneo y otro más sobre dinámicas de actores transnacionales, ¿no? Entonces, fruto del primer proyecto, editamos un libro junto con Ferran Izquierdo y Josep Lluís, Mateo, Un siglo de movilización social en Marruecos. Y entonces de este libro que recoge pues un número importante de casos, o sea, a lo largo de un siglo en Marruecos, ¿no? De esta salida a la calle, ¿no? De la gente para demandar cambios, ¿no? De diferente tipo, pues observamos que el RIF conservaba unas características específicas y nos interesaba pues, bueno, hacer un estudio más profundizado, también de carácter diacrónico, para ver, en todo caso, cuáles eran esas particularidades a que respondían, ¿no? Y, bueno, poder presentarlo también en el momento en que, como Bernabé ha citado, pues era también el Centro de Navidad de Anual y consideramos que el tema también era relevante, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue seleccionar seis casos. El primero de ellos, pues ya se ha hablado, que María Rosa Maderíaga naturalmente se ocupó de lo que es la Guerra del RIF y, digamos, pues toda la revuelta de Abdelkrim. Luego pasamos ya a los años 50, ¿no? La revuelta de 58-59 que el profesor Mimun Asisa, que también ha sido citado aquí, de la Universidad Mula Ismail de Megnes, pues realizó un estudio de estos acontecimientos posteriores inmediatamente a la independencia de Marruecos. Luego pasamos a los años 80 con la profesora Ángela Suárez de la Universidad de Salamanca, que es una pena que no ha podido asistir hoy a esta presentación, que, bueno, que inauguraba un nuevo ciclo de revueltas. Luego el profesor Rashid Arab, que sí que está entre nosotros, pues analizó el terremoto de Alucemas, las protestas que siguieron al terremoto de Alucemas en el año 2004, que sería interesante, yo creo que está pensando en ello, de poder comparar también cómo se reaccionó ante ese terremoto y lo que ha sucedido hace poco, lamentablemente, en Marruecos. Y luego, pues también decidimos tener, incluir dos casos, pues muy contemporáneos. Uno que era el Movimiento 20 de Febrero, que lo realizaron también los profesores Badihan Nahasi, Hakari Arrani, de la Universidad Mohamed V de Rabat. Y luego el caso de la movilización del Jirak, que lo realizaron Halim Muna y Usama El-Waliri, también de la Universidad de Meijnes. Entonces, bueno, con una pauta de análisis común que corresponde mucho a la teoría de movimientos sociales, movimientos sociales y ciclos, pues le pidió a los diferentes autores que miraran en sus respectivos casos. Pero poniendo énfasis, sobre todo, en esa inserción de la revuelta, de la movilización, dentro de lo que podían ser ciclos de protesta. Cómo se habían expandido desde el inicio, pues, digamos, esa movilización, ¿no? A través de diferentes redes, ¿no? Y se habían ido ampliando, se estaban conectados con otros movimientos nacionales o movimientos a nivel internacional, etcétera. Y luego también les pedimos que también reflexionaran sobre cuáles habían sido los antecedentes de esa movilización y también el posible impacto que había tenido sobre movilizaciones posteriores, ¿no? Como para poder reseguir esos ciclos en diferentes fases, ¿no? Entonces, de aquí, bueno, nosotros, pues, del trabajo, pues, identificamos una serie de hipótesis. Una que nos surgía en casi todos los artículos, hay uno que a lo mejor no está tan de acuerdo con esta idea, era que las continuidades y descontinuidades en la movilización social en la región, pues, respondían, sobre todo, primordialmente, a ese marco de tensión política entre centro y periferia. El periferia podría ser definido de forma diferenciada, ¿no? En la que también, pues, hay una periferia exterior, interior, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa también competición por recursos y la integración o no en procesos que tenían lugar de expansión del Estado, de expansión del capital, y que en esa región montañosa del norte de Marruecos, en el RIF, pues, se vivían de una determinada forma, ¿no? Una forma también diferenciada y con una cierta resistencia frente a estos procesos, ¿no? Y otro, y otra, también, lo que pasa es que como tampoco había tantos casos, es que no es que todo esto se haya podido demostrar, ¿no? Pero era que para nosotros también la creciente concentración del poder a escala nacional, la progresiva sustitución de un sistema que garantizaba una cierta redistribución de recursos entre la población después de la independencia, ¿no? Un sistema más rentista, ¿no? Un sistema cada vez más hegemónico, neopatrimonial, en el cual también había una evolución, ¿no? Dentro del capitalismo hacia un capitalismo neoliberal, pues, todo para nosotros podía llevar a que los ciclos de protesta fueran cada vez más recurrentes, o sea, que se produjeran también de forma más continuada, ¿no? Entonces, bueno, sería muy largo aquí de explicar y, bueno, yo sé que Luis también tendrá, pues, la oportunidad de ir avanzando en ello, ¿no? Pero, o sea, básicamente lo que nosotros hacíamos de forma, pues, la novedosa es identificar una serie de fases, de grandes fases, y en ellas, pues, había tenido lugar diferentes ciclos de movilización popular, ¿no? Una gran fase sería esta revuelta, ¿no? Las revueltas de resistencias anticoloniales, ¿no? Que habían diferentes actores habiendo puesto tanto al Estado central como a los colonizadores, el español, básicamente, ¿no? Pero también era con el aliado francés y que en el cual adoptaban una retórica, pues, de jihad asociada a la amenaza contra un territorio musulmán, porque también tendía unas connotaciones económicas también muy relevantes, pero en el que el islam, como Burke ya identificaba en las revueltas de la época, pues, desempeñaba, el islam desempeñaba un papel importante en el discurso, la movilización, el marco de significado, etc., pues, de estas protestas, ¿no? Y entonces, en una economía también bastante de subsistencia, etc., pues, se producía esa penetración colonial en la que, por parte española, sobre todo a partir de 1927, estaba, pues, ya bastante completada. Estudia todo un ciclo y entonces luego, pues, a partir de los años 30, otro ciclo diferente dentro de esta fase que tenía más que ver con un nuevo tipo de nacional, construcción de nacionalismo más basado en partidos políticos, en organizaciones de masa, y, por lo tanto, que llevaba también a otras nuevas formas de movilización, ¿no? Tras la independencia, pues, identificábamos una segunda fase, en la que, pues, esta fase va hasta los años 80, y sería una fase marcada por esa transformación del sistema de poder en Marruecos, de forma que cada vez las élites son más concentradas alrededor del polo monárquico y, en cambio, los recursos cada vez son más importantes y diversos, ¿no? Parte de la monarquía, que, ¿no? Sus aliados que tienen, pues, el capital, el territorio, tienen el discurso, etc., ¿no? Entonces, pues, aquí, por ejemplo, se insertaba, pues, la revuelta del RIF del 58-59, ¿no? Y como era un poco instrumentalizada también por el Maxen, con elementos, evidentemente, siempre de carácter local, ¿no? Y para ir rápido, porque no hay mucho tiempo, una tercera fase era en los años 80, ¿no? Que era una fase más, ¿no? En la que entrábamos ya en una fase de carácter neoliberal, en la que, pues, había un ciclo más asociado a, digamos, a ese constreñimiento, y, digamos, a, pues, Marruecos se adapta a una evolución del sistema económico internacional, una integración de una serie de mecanismos, y tiene que transformar también ciertas reglas del juego económico y social, ¿no? A través de, pues, las reformas dictadas con el GMI, etc., ¿no? Y entonces, digamos, aquí hay, pues, Ángela Suárez, que estudia las revueltas asociadas con, se suelen llamar las revueltas del PAN, etc., aquí los sindicatos todavía están presentes, ¿no? El plan político menos que en otras partes, pero esto es otro debate, ¿no? Y otro ciclo, en cambio, de revueltas, pero que también está dentro de la misma fase, sería el que está asociado ya, pues, en un momento en el que vemos como los partidos políticos ya no son los que articulan, vemos, pues, que el avance de todos esos cambios sociales tan importantes que se han dado, el crecimiento de las ciudades, pues, a la mayor especulación, el hecho, pues, a los cambios también en la, digamos, en la conversación del cannabis, en la existencia de una diáspora que lleva a cabo, pues, también a una reivindicación, ¿no? Una deslocalización de las reivindicaciones, pues, han transformado también ese paisaje de alguna forma y tenemos el 20F o tenemos el Jirac aquí, ¿no? Entonces, pues, bueno, digamos, pues, que la idea sería, pues, son seis casos, pero creo que ya apuntan, pues, ya toda una serie de elementos, que nos otorgan, pues, estos diferentes estudios para poder un poco valorar, pues, esas hipótesis que nosotros planteábamos, ¿no? Muchas gracias, Laura. Gracias.